No pasa nada. Hijo mío, seguro alguna vez que hiciste mucho algo. Cuando uno quiere algo, hay que ir a buscarlo. Las cosas buenas tardan, cuestan caro y exigen un enorme sacrificio. ¿Me entiendes, Rafa, no? No. Esto es Valor. Menú porteño con queso, solo 2,20. Solo en McDonald's. Para salir de dudas, no hay...